¡Suscríbete al canal! Después de conocer la Cappadocia y todo este maravilloso paisaje es en este hermoso vehículo. No tan hermoso, pero muy chévere para disfrutar. También lo pueden hacer en caballo, pero nosotros decidimos hacerlo en cuatrimotio. Así que vamos a esta aventura por la Cappadocia. Y la idea es llegar hasta ver el atardecer. Esperamos también encontrar un atardecer hermoso y mostrarles un atardecer espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero ya en este cuento más en tiro Nuestra experiencia empieza un poco chistosa porque es muy difícil manejar cuatrimoto es la primera vez que lo hacemos, bueno Diego lo está haciendo cuéntanos tu experiencia Es un poco difícil porque no es igual ni que un carro, ni que una bicicleta, ni una moto entonces es un poco difícil al principio mientras coge la experiencia pero bueno, de a poco le vamos cogiendo la experiencia ya igual vamos a cambiar, Natalia va a conducir para que sea más chistoso Ay no, lo voy a hacer mejor para ver y llegamos a una primera parada acá nos dejan tomar algunas fotos, ver el paisaje entonces vamos a mostrar Lo bueno de este viaje es que se hacen varias paradas y se aprovecha para conocer Este tour lo pueden hacer en grupo, más o menos con unas 10 cuatrimotos más o también lo pueden hacer privado el precio es mayor pero pues tienen más tranquilidad y más flexibilidad pueden quedarse un poquito más tiempo tomándose fotos y pues están solos nosotros decidimos hacerlo de esa manera y nos costó 300 liras por persona esta es nuestra segunda parada en la segunda parada según lo que nos dijo el guía estamos en el castillo pero desde aquí pueden tener otra vista con el atardecer y pues es solo desde la parte exterior como se dieron cuenta nos fue muchísimo mejor conmigo como copiloto como copiloto porque yo era el piloto y mejoramos bastante la verdad como piloto nos fue muchísimo mejor como piloto perdón como pudieron ver nos fue muchísimo mejor como piloto creo que lo hago mejor ¿cierto? entonces vamos a seguir de esta manera porque creo que a Diego le quedó grande en realidad soy solo un caballero que quiero dejarla que yo se sienta bien en Capadocio así que consejo si quieren ganar puntos con su pareja déjenla que crea que es mejor Travel Team Mentira lo mejor de todo es que vamos en una moto muy buena Natalia es una muy buena conductora y nos lleva a una velocidad muy buena cero kilómetros no funciona la moto algo que les podemos decir es que casi el trayecto es el mismo si lo hacen en caballo o en moto por lo que van a encontrar en el trayecto muchas motos y muchos caballos así que lo que creemos es que mejor es solo hacer uno de los dos ¿cuál harían ustedes? ¿harían el caballo o harían un patino? ¿no? Oh, 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 oh There by your friend Oh, 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 oh You, was the missing piece I didn't know was lost You, wanna be there for me but baby I forgot Cause we were always chin to chin So close I could hear you think Skin to skin Up against the kitchen sink Our friendship Into where our bodies begin You know that I was never your friend Never your friend We were to love us Now I'm meant to pretend I was never your friend Never your friend Know that it's over You won't see me again I was never your friend We had the fire but not the smoke Stayed up for hours What a joy But let's not pretend It was anything more You know that I was never your friend Never your friend We were to love us Now I'm meant to pretend I was never your friend Never your friend Now that it's over You won't see me again I was never your friend Oh, 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 oh Oh, oh Never your friend Never your friend Oh, oh, oh Estamos en una de las paradas obligadas y típicas de la ciudad de Cappadocia De la región de Cappadocia Aquí es donde normalmente podrán venir a tomarse fotos O encontrarán bastantes fotos si me gustaron comodos Y al igual pues nosotros no vamos a hacer la excepción Vamos a pasar por cada uno de estos corazones A tomarnos la respectiva y correspondiente foto Aquí encontramos también una de las cosas más características de los turcos y de los griegos Pues son estos ojos azules y ya les contaremos qué son están por muchos lugares y los griegos Y además los característicos y típicos globos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es como termina este paseo, disfrutando de un hermoso atardecer. Luego vamos a volver al punto de inicio para acabar, pero gracias por haberse quedado hasta el final. Suscríbanse a nuestro canal, denle mucho me gusta, déjenos todos los comentarios y hasta la próxima. ¡Hola viajeros! ¡Ya como ven está haciendo de noche y ya nos estamos devolviendo! Esperamos que les haya gustado muchísimo, a nosotros nos ha encantado la verdad este recorrido. Todos los lugares que visitan, además de todo el atardecer es lo mejor del mundo. Sobre todo hacerlo privado, porque como podrán ver nos quedamos hasta muy muy tarde. Fuimos a otro lugar que no es el común al que va la gente normal, al que van cuando van en grupo, porque hay menos gente y se ve todo, y nos quedamos hasta el final, mientras que veíamos a lo lejos a los grupos irse ya de vuelta. Así que recomendamos mucho hacerlo de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!